El problema de la basura en la ciudad de Guanajuato sigue siendo un conflicto que va en aumento, no solamente porque en las calles cada vez se ve más basura tirada, sino también porque está creciendo a tal nivel de epidemia que se podría convertir a largo plazo en otra pandemia. Hoy nos encontramos en el puente de Tepetapa, un lugar no solamente muy transitado por muchos capitalinos, sino también por muchos turistas que llegan a la exestación. Un lugar que simplemente es el recibimiento de muchos aquellos que vienen por primera vez a la ciudad de Guanajuato, la capital cervantina de América, encontrándonos en este puente, el cual es uno de los más bellos de la capital. Vemos las condiciones reales en las que se encuentra, un puente grafiteado, un puente sucio, un puente que en muchas ocasiones la gente prefiere no pasar por aquí, por los malos olores, por el exceso de basura. Hoy nos encontramos en este sitio no solamente haciendo el reflejo del vandalismo que está presente en toda la ciudad de Guanajuato, vemos también cómo es que el puente se encuentra más que deteriorado, ya que la cantera con la que está construido no solamente se encuentra rayada, sino que se encuentra olvidada, por lo que es un atento llamado a todo el ayuntamiento para que se dé cuenta de lo que está faltando en atenderse en toda la capital. Hoy con mensajes de 100% amigas de ley, nos encontramos también con grafitis de droga, 4F50, RM, vatos locos, muñecos cholos, una situación que simplemente es de dar pena para muchos capitalinos, aquellos que levantaron su reporte ciudadano porque ya están hartos, están cansados de ver siempre la ciudad igual, de ver siempre la ciudad que no se atiende, de ver siempre y todos los días una ciudad sucia, que a pesar de que se limpia y se recoge, sigue igual. Porque en alguna ocasión mencionábamos que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Y es aquí donde vemos reflejado esta frase, porque vemos bolsas de bonáis, vemos cucharitas de helado, vemos basura de churritos, vemos PET que está recién utilizado. Productos que se acaban casi de comprar, los cuales por no existir una conciencia, por no existir una cultura de la limpieza, se sigue incrementando en la capital. La situación de la cantera, donde más allá de ser un paradero turístico, en donde pudiéramos observar a gente tomándose fotos, llevándose una hermosa postal de la capital, es un lugar que se encuentra por completo en abandono. Una cantera que se encuentra cayéndose en pedazos, una cantera rota, una cantera grafiteada, una cantera que está sirviendo de contenedor de basura, que en muchas ocasiones es por eso que las palomas pierden sus patas, porque se atoran en este tipo de basura, el cual podemos encontrar en los cics de cerveza, o en los paquetes de lata de algunos refrescos. Una situación que no puede continuar así, porque si no se genera una conciencia, si no se genera una cultura de limpieza, la capital, no solamente ese tipo de espacios, van a continuar en esas condiciones, sino que cada vez más se va a ver un Guanajuato olvidado, porque vemos paletitas, vemos palos, vemos chicles, vemos una situación que debe terminar, que personas, por iniciativa propia, han comenzado a poner bolsas de plástico en las esquinas de los paraderos de camión, para que la gente coloque ahí su basura, y no la deje tirada en el suelo. Una acción que simplemente, no avanza, de generar más basura, ya que las personas, no la depositan en su lugar, al contrario, existen personas que con maldad, las quitan, o las descuelgan, dejándolas, como podemos observar, solo, en el área pública. Con esas imágenes, y haciéndole un atento llamado a toda la ciudadanía, a todas aquellas personas, que cuiden más el medio ambiente, que cuiden más a la capital. Porque si en alguna ocasión, Guanajuato, se convirtió en la ciudad más limpia de México, es posible, volver a tener ese reconocimiento. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Charlie Zamora.